ентиus vale jajaja y ay Ok, tampoco No, no, no Que no hay más, no puedo Este tampoco Aquí también he estado Y tampoco Aquí también he estado Pues me queda, tío Pues me queda solo una No, y es de donde vengo No tengo ni puta idea Me da igual No, y es de donde vengo So close Antes de que muten Antes de que muten Pues de esto no tengo ni uno Porque no he matado a ninguno Antes de que mute No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no, no No, no No, no No, no Corazón mutado Vale Ha colado 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 Ok Ok Vale ¿Dónde mierda estamos? Aquí Vamos a volver a ver si aparece otro Necesitamos tres O sea que ¿Dónde mierda estamos? 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 Ok ¿Dónde mierda estamos? ¿Dónde mierda estamos? Ah... vale ¿Dónde mierda estamos? ¿Dónde mierda estamos? ¿Dónde mierda estamos? ¿Dónde mierda estamos? ¡Suscríbete! 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 Mira, voy a hacer una cosa Vamos a hacer el resto de misiones Luego vamos haciendo Y ataba por culo porque Tiene toda la pinta Si no nos vamos a quedar atascados A ti guapo Vale Take some time at the bar You're the one who goes out all over the city, right? Yeah, I'm kind of dumb like that Got a tip for you I heard there's some kind of military stash down in the metro Oh yeah? How'd you hear that? From a friend He ran with this gang Had a hideout down there Like the deceased part Where all the busted train cars end up You might find something good Great This someone got a name? Diego I'll have a look around while I'm down there See if there's any sign of him Yeah, what? Listen, I just ran into this guy Luther No, you ran into a mess called Luther That boy's on random shuffle I don't know But he is freaking out about some bag you took Whatever was in it I think that's what's putting him in a spin That bag was stinking Ava and Ken were bitching so bad I threw it out What the hell was in it? I do not want to know Couldn't get nearer without gagging I just tossed it down the trash Well, he is starting to really freak out And I think a bad smell Is better than a frothing doom merchant Whatever, go knock yourself out But if he doesn't calm down He's going down the chute too Okay que por cierto y 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 vale espérate voy a aprovechar a comprar a vender mejor dicho y 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